Mucho mérito de Tigre, lo decíamos, vamos a ver las jugadas del partido. Comenzaba mejor el conjunto de victoria con ese remate de Marchese. Luego iba a ser Forclas, que ingresando al área, eludiendo la defensa, probaba ese remate al arco de Gómez Riga. El Fortini iría creciendo poco a poco también en posesión, que nunca la cedió allí Cabral para Bosch. El centro y el desvío en Sipioni para poner el tanto del partido, ha sido el único a los 19 minutos del partido. Después Forclas iba a tener este mano a mano, que ante el cierre de la defensa de Vélez se perdía por arriba del travesaño. Probaba desde lejos esta vez Espíndola, nuevamente el número 10. Se sacaba uno, dos hombres de encima, se perfilaba, le pegaba abajo. Luego ya en el complemento este tiro libre de Cabral, buscando ese centro para Vélez que pudiera estirar la ventaja. Y ya con el ingreso de Manuel Fernández, ese centro rasante. El cambio de frente luego para Pipe Bucio. La figura del partido Alejo Zarco, que no estuvo fino hoy. Erraba su segunda chance.